Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 30 del tiempo ordinario, en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Nos vamos aproximando rápidamente al final del año litúrgico y, como es lógico, vamos llegando también hacia los textos finales del Evangelio que nos corresponde este año, es decir, San Mateo. Pero no leeremos la parte de la pasión y la resurrección porque esa parte pues fue leída en el tiempo de Semana Santa y de Pascua. Así que de las últimas lecturas que tenemos es esta que corresponde al domingo número 30. Recordemos que hay que llegar hasta el domingo número 34 que es también conocido como el domingo de Cristo Rey. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para este texto. Es relativamente sencillo y posiblemente este sea uno de nuestros programas más breves, pero sin embargo nos aguardan un par de sorpresas muy bellas. La palabra de Dios siempre nos habla con renovada claridad y con inspirada belleza. Pedimos entonces el don del Espíritu Santo uniéndonos a las intenciones del corazón de María, aquella verdadera y perfectísima discípula que supo acoger la palabra. Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos al texto. Tenemos en primer lugar la versión en español como de costumbre. Esto corresponde al capítulo 22, versículos del 34 al 40. Es el texto para este domingo número 30. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Como decíamos, es un texto bastante breve. Son sólo esos versículos. Esos siete versículos breves. Del 34 al 40 al capítulo 22. Partamos del contexto polémico. Los últimos tres, cuatro domingos nos han presentado a Jesucristo que ya ha entrado en Jerusalén. No se nos olvide eso. Todos estos textos corresponden al tiempo en el que Cristo está en Jerusalén. Ya ha sucedido aquella entrada impresionante, la del Monte de los Olivos. Esa entrada con grandes aclamaciones que al mismo tiempo proclama la realeza de Cristo, pero que también dispara todas las alarmas en los adversarios de Cristo, fundamentalmente los saduceos, los fariseos, los escribas. Los anteriores domingos hemos escuchado textos en los que Cristo, de una manera muy clara, denuncia la hipocresía, denuncia la falsedad en la que viven estos que son como líderes en ese tiempo. Es decir, claramente Cristo está en una línea directa de confrontación con estos, con estos, digamos, líderes de ese tiempo. Cada uno de esos líderes tenía una razón particular para oponerse a Cristo. En general podríamos decir que lo veían todos como una amenaza a su propio liderazgo. Así por ejemplo, los fariseos se presentaban como una autoridad moral y cuando Cristo les dice hipócritas, pues imagínate lo que eso significa y se lo dice delante de la gente. Los escribas se manifestaban como la autoridad intelectual. Y sin embargo, en algún momento Cristo les dice, ustedes ni entran al reino de Dios ni dejan que entren otras personas. Entonces, ¿de qué sirve su saber? Su saber es más un candado que una puerta. Los saduceos eran, pues, la, digamos, el grupo sacerdotal, se supone que eran la autoridad religiosa y en algún momento, pues, Cristo les dice, ustedes no conocen las escrituras, ustedes no conocen el poder de Dios. Es decir, que el contexto es polémico, el contexto es de confrontación y estamos en los días anteriores, prácticamente días próximos a lo que va a ser la traición de Judas Iscariote y, pues, la venganza, ¿no?, de todos estos adversarios. Con ese contexto, acerquémonos al texto. Entonces, tenemos destacado con ese verde esmeralda las palabras que son típicas del vocabulario judío de la época, fariseos y saduceos. En griego, farisaioi y sadukaioi. Aquí aparece sadukaius porque está en acusativo. Es acusativo porque es el complemento directo de este verbo efimosen. Efimosen es un ahoristo del verbo efimo. Efimo significa algo así como taparle la boca. Esa es buena traducción esta. Taparle la boca. Es como impedir que un sonido salga. Silenciar. Pero no es el silenciar de dar una orden, sino es un verbo bastante físico que alude en primer lugar a eso. Haz de cuenta que una persona que está gritando y se le pone un pañuelo en la boca y entonces su grito no alcanza a salir. Es esa idea realmente. Es la idea de algo muy fuerte. Algo que les impide hablar. Algo que deja sin palabras. Si hubiera que buscar otra traducción, hubiéramos podido decir tal vez al enterarse de que había dejado sin palabras a los saduceos. Es como anular, como bloquear lo que ellos hubieran querido decir, hubieran podido decir. Por supuesto, no fue algo físico en el caso de Cristo, sino más bien pues la argumentación que presentó. Si nosotros retrocedemos un poco, pues nos damos cuenta cómo fue que Cristo hizo callar a los saduceos. Cristo fue en aquel pasaje en el que se acercaron algunos saduceos y le dicen, esto está a partir del versículo 23. Se acercaron algunos saduceos y le dijeron, bueno, tú hablas de la resurrección, pues entonces vamos a ver cómo se entiende esto de la resurrección. Y le echaron una historia burlesca, una historia sarcástica sobre lo que podía significar el tema de la resurrección. Y entonces, pues Cristo, ahí fue cuando les dijo a ustedes, ni conocen las escrituras, ni conocen el poder de Dios. Eso está en el versículo 29. Nosotros aquí nos ubicamos en el versículo 34. Después de ese dejar sin palabras, que es una bonita manera de traducir el verbo fimo, después de dejar sin palabras a estos saduceos, entonces ahora vienen los fariseos, llegó el turno de ellos. Farisei autemaudientes, quod silencio mimposuicet, saduceis, confenerum tinunum. Silencio mimposuicet, o sea, los hizo callar, los calló, los obligó a callar. Entonces, aquí dice, acusantes, acusantes literalmente es habiendo oído. Aquí lo traducen por enterarse. Al enterarse, o tefimosen que había dejado sin palabras, que había hecho callar a los saduceos, su neccesan epituautó. Entonces, se reunieron epituautó. Epituautó, aquí lo traducen como se reunieron en uno. Fíjate cómo dice la traducción al latín, ¿no? Dice el 34, convenerum tinunum. Epiautó, epituautó, significa como entre ellos, ¿no? Se reunieron para eso. Su neccesan es el verbo, su inago, su inago es reunir. Entonces, ellos se reunieron. Su neccesan está en voz media ahí, indica que el objeto corresponde al sujeto. O sea, ellos mismos se reunieron epituautó, en uno, en grupo, en uno solo. Que hay eperotes en heis exautón. Eperotao significa, básicamente, preguntar. Erotao es preguntar. Erotao es preguntar. Eperotao es un grado de pregunta como el propio de una investigación, como el que está escrutando, como el que está inquiriendo. Claramente hay una intención de profundidad, hay una carga de profundidad en esto. Eperotao, repito, es como investigar, inquirir. Entonces, lo preguntó, lo investigó. Uno de ellos, heis, este heis que aparece aquí es el numeral heis, heis exautón, uno de ellos. Y dice aquí, nomicos, nomicos. Nomicos significa, pues, que es el que conoce la ley. Un legista. Era fariseo y era legista. Entonces, dice aquí, ed interrogavidunus exeis legis doctor. Legis doctor, esa es la manera como traduce aquí en latín nomicos. En español no tradujeron esa parte. Porque es incierta, porque aparecen unos códices y no aparecen otros. Entonces, uno de ellos, que era doctor de la ley, tentans eun, peiratson auton, es la palabra que aparece aquí. Peiratson auton. Peiratson es un verbo que ha aparecido varias veces en estos últimos domingos. Peiratson es eso, ¿no? Es poner a prueba. Recordemos que peiratson puede tener dos significados. Peiratson puede ser poner a prueba como un desafío que te hace crecer. Pero también puede ser poner a prueba en el sentido de pretender hacerte caer. Claramente, la intención de los adversarios de Cristo es que él caiga y que caiga, pues, a partir de sus palabras. Peiratson auton, didáscale, didáscale. Didasco es el maestro, ¿no? Es el que enseña. Didasco significa enseñar. Entonces, didáscalos es el maestro. Poya, poya es cuál. Poya entole, megale entonono. ¿Por qué le plantea esta pregunta? Pues, esta pregunta tenía una pequeña historia dentro del contexto de las escuelas de los peritos de la ley, las escuelas de los escribas. Había discusiones sobre qué era lo más importante. Si lo más importante era el templo. Si lo más importante era la profesión de fe. Si lo más importante eran los ritos de purificación. Había como distintas teorías. Entonces, lo que están tratando de hacer aquí con esta investigación es clasificar a Cristo. Eso es lo que quieren hacerlo. Clasificarlo. Saber bien a qué atenerse para saber por dónde atacar. Por dónde se le cae a este señor. ¿Qué es lo que está diciendo él? Entonces, le pregunta, poya entole. Entole es lo mandado. Entole es el mandamiento. Es una orden. Es un comando. Entonces, poya entole. ¿Cuál es el mandamiento megale, el mayor? El mandamiento mayor entonomo en la ley. El hombre es un experto en términos de la ley. Y por eso él pregunta por la ley. Es el terreno en el que él se siente seguro. Y es el terreno en el que quiere medir a Cristo. Jode efe autón. Él le dice, Agapeseis curion tonzeonsu. Amarás. El verbo agapao. Aquí lo tenemos. Agapao es amar. Agapeseis curion tonzeonsu. Amarás al Señor tu Dios. Enjole tecardiasu. Enjole tecardiasu. Jode, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, es jolo significa entero, completo, todo. Entonces, amarás al Señor tu Dios. Enjole tecardiasu. Cardia es corazón. Entonces, amarás al Señor tu Dios en todo tu corazón. Con todo tu corazón. Es interesante que no se utiliza metá. Metá. Metá sería la preposición propia para decir con todo tu corazón. Sino que tiene una cierta elocuencia el término griego. Enjole tecardiasu. Es decir, en todo tu corazón. Que es una expresión muy bonita. Si uno la recupera, si uno la traduce un poco literalmente al español, es como que en todo tu corazón haya amor a Dios. Es bien bello, ¿no? Que en todo tu corazón. Que no haya un rincón de tu corazón. Que no haya un espacio de tu corazón donde falte el amor a Dios. En todo tu corazón. Enjole tecardiasu. ¿Cómo traduce ese el latín? Dice, diliges dominum deum tuum. Amarás al Señor tu Dios in totocorde. Fíjate cómo nuevamente aparece el in. En todo tu corazón. Me gusta esa traducción. Nosotros estamos muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a decir en español. A decir siempre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero me parece que es bueno recordar la manera como se dice en griego. Y como se dice también en latín. En latín fíjate cómo lo pusieron. Lo pusieron en términos de in totocorde tu. Y en griego dice, volvamos acá, dice enjole tecardiasu, ¿no? Enjole en todo tu corazón. Adentro de tu corazón. Es una expresión bien bonita. Una expresión bien bella que yo repito, creo que nosotros la podríamos recuperar. En otras lenguas también se suele utilizar el con. Por ejemplo, así es muy común en inglés que se traduzca with all your heart. With all. With all your heart. Porque ciertamente sonaría raro en inglés. In. In all your heart. Sonaría raro. Pero no se nos olvide el término griego que aparece aquí. Enjole tecardiasu. Kay enjole tepsigesu. En toda tu alma. En toda tu alma. En todo tu corazón. En toda tu alma. Kay enjole te dianoyasu. Psijé es tu alma. Alma entendida aquí. Psijé entendida como principio vital. Es decir, que todo lo que tenga vida en ti, ame a Dios. Yo creo que adquiere como una cierta expresividad este lenguaje cuando lo tomamos así muy literalmente. Enjole tepsigesu. En toda tu alma. En toda tu alma. Qué hermoso. Es decir, que no haya nada en tu vida que no exprese, que no ame a Dios. Que no sea amor para Dios. Eso es algo realmente muy bonito. Algo muy hermoso. Enjole tepsigesu. Kay enjole te dianoyasu. Dianoya o dianoya se pronuncia el nominativo. Dianoya se suele traducir por mente. Pero mente también es dianoya. También significa algo así como la actitud, la manera de ser. Entonces, es bonito. Estoy repitiendo mucho este tipo de ponderaciones, ¿no? Es hermoso porque que toda tu manera de ser exprese, realice el amor a Dios. Todo lo que tú hagas tiene que reflejar, tiene que mostrar, tiene que destilar que estés irradiando el amor que le tienes a Dios. Eso es lo más importante. Por supuesto, lo que está haciendo aquí Cristo no es dando un mandamiento que fuera desconocido. A él le preguntaron por el mandamiento de la ley y él respondió por el mandamiento de la ley. Mandamiento de la ley. Eso fue lo que él respondió. Entonces, resumiendo, dice, amarás al Señor, tu Dios, en todo tu corazón. Que no haya un espacio de tu corazón que no le ame, que no haya nada en tu vida que se aleje del amor de Dios, que no haya nada en tu mente, que no haya nada en tus actitudes que no refleje el amor a Dios. Entonces, eso me parece absolutamente precioso. Hay que notar que este mandamiento se sostiene por sí solo. Es decir, que los actos de amor a Dios están dentro del mandamiento y están dentro de la palabra de Cristo. Porque a veces se quiere presentar que no hay amor a Dios, sino a través del prójimo. El texto no respalda esa postura. Aquí lo que se nos está diciendo es ama a Dios. O sea que hay una relación, hay una relación directa con ese amor a Dios. Que hay que amar también al prójimo, sí. Pero no pongas como condición del amor a Dios que tiene que ser a través del prójimo. La relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo aparece en otros textos bíblicos. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, allí donde leemos, el que no ama a su prójimo a quien ve, que no diga que ama a Dios a quien no ve. Ese texto nos está enseñando que el amor al prójimo nos sirve como criterio de evaluación del amor a Dios. Como criterio de evaluación del amor a Dios. Pero no es que el amor al prójimo sea el requisito para amar a Dios, ni que el amor al prójimo sea el instrumento, ni mucho menos el instrumento único para amar a Dios. Estas precisiones hay que hacerlo. Por eso dice, es el proténtole. Es, no, entole es una palabra femenina en griego. Es el primer mandamiento. Luego dice, Deutera, Deutera de, Deutera pues está en femenino porque en tole ya dijimos es, 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 es femenino. Deutera de, Homoyaute. El segundo es semejante a este. Homoya, semejante. Homos, pues, Homoyos indica lo que es semejante. Homogéneo, lo que es del mismo género. Entonces, Deutera de, Homoyaute. El segundo es semejante. Semejante no es igual. No se confunde. No es lo mismo. Agapeseis tonplesión su, José Autón. Amarás tonplesión su. Plesión es el que está cerca. Es el que está cerca. Es el prójimo. Tonplesión su. Amarás a tu prójimo, José Autón. Aquí también hay otra pequeña precisión que hacer. Algunos dicen, Algunos, Con la mejor de las intenciones estoy seguro, Algunos dicen que hay que empezar por amarse uno para poder amar al prójimo. Pero resulta que Cristo en este versículo, Estamos en Mateo 22, 39. Cristo no dice, Ámate a ti y ama al prójimo. Sino dice, Ama al prójimo como te amas a ti. Es decir, Se parte del hecho de que tú amas, De que tú te amas, Y que el amor que tú te tienes, El amor que te tienes, El amor natural, Que uno tiene a su propia existencia, A su propio cuerpo, A su propio ser, A sus cosas, Que ese amor te sirva de referencia, Para que sepas qué significa amar al prójimo. De tal manera que el bien que buscas para ti, Lo busques para él. El mal que prefieres lejos de ti, No lo quieras acercar a tu prójimo. El latín, Pues básicamente nos dice lo mismo, ¿No? Segundo mauten simile est uic, Diliges proximum tum sicud te ipsum. Sicud es la palabra, Es la conjunción latina que traduce el jos del griego. Amarás a tu prójimo sicud te ipsum, Así como tú te amas a ti. No es ama a tu prójimo y ámate a ti, Sino así como tú te amas a ti, El con el amor que te tienes a ti, Así has de amar a tu prójimo. Una pequeña precisión para quitar algún malentendido que se repite. En tautais tais dusin en tolais, Tautais en estos, Tais dusin, Dusin, Duo significa dos, Tais dusin, Está ahí en dativo por la preposición en, En tautais tais dusin en tolais, En estos dos, En estos los dos mandamientos, O en estos dos mandamientos, Jolos jonomos crematai, Cajhoi profetai, Crematai viene del verbo crena, Cremánimi, Cremánimi significa colgar, Depender, Entonces, En tautais tais dusin en tolais, En estos dos mandamientos, Jolos jonomos crematai, Toda la ley, Depende, O cuelga, Cajhoi profetai, Es decir, Que ahí está el resumen, Observemos que, Al hacer este, Al presentar este resumen, Cristo está mostrando, Que la ley no es algo complicada, Porque efectivamente había, Había una, Había una especie de concepción entre los escribas, Que la ley era algo muy difícil, Que era algo que debía quedar para expertos, Al hablar de esta manera, Jesucristo, Está mostrándonos que Dios no es complicado, Es que la religión no es complicada, Es que efectivamente se puede, Y se debe vivir en Dios, Y todo el mundo puede entender lo que esto significa, El amar a Dios, Con todo el corazón, Con toda el alma, Que todo lo que tú hagas, Sea amor a Dios, Que todo lo que tú hagas, Refleje el amor a Dios, Que todo lo que tú hagas, Irradia amor a Dios, Y así como tú te amas, Que es natural que te ames, También es huella de Dios que tú te ames, Así como tú te amas, Así también hay que aprender, A amar al prójimo, Amar al prójimo, Aquí depende toda la ley de los profetas, Es decir, Ahí tienes el resumen, No es complicado, Si no es complicado, Y ya lo conoces, Solamente falta una cosa, Vívelo, Vive ese amor, Empezando por lo primero y principal, Por amar a Dios, Amarlo, Amarlo, Amarlo con todo su ser, Amar a Dios, Y amar al prójimo, Así estarás viviendo, La ley y los profetas, Muchas gracias por estar aquí, Alabemos al Señor, Con la doxología, Que la iglesia siempre nos recuerda, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, 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 Gracias por ver el video.